A lo largo de estos años, te he presentado infinidad de evidencias donde lo paranormal se manifiesta y el horror se apodera del momento. Esta vez, nuevamente estaremos ante escenarios de este tipo. Escenarios donde se han podido registrar eventos sobrenaturales, solo que esta vez estarán repletos de momentos que te harán saltar del miedo. Y además de esto, un caso extraño que está dando la vuelta al mundo y del que ha comenzado a sospecharse que algo demasiado turbio pudiera estar pasando detrás. Así es que prepárate, ponte cómodo y de ser posible colócate audífonos y por supuesto, deja que tus miedos duerman. Abramos esta recopilación con el caso que muchos de ustedes me hicieron llegar. Todo esto gira en torno a una joven rusa de nombre Alina Moore. En su cuenta en TikTok, pareciera compartir videos totalmente normales, de baile o entretenimiento. Sin embargo, existe algo que llamó demasiado la atención de sus seguidores. La cuenta transmite un directo y dirás, no tiene nada de extraño, cualquier cuenta puede hacerlo. Sin embargo, este directo del que te hablo ha estado en TikTok durante meses sin ningún tipo de desconexión. Repito, un directo que lleva meses ininterrumpidos transmitiéndose en esta cuenta. Pero, ¿quién aparece en aquel directo? ¿Qué sucede durante el mismo? Pues bien, frente a cámara, podemos observar a la propia Alina saludando a sus seguidores. E incluso, durante algunos segundos, se le puede escuchar hablando en español. Un directo infinito que para muchos resulta desde extraño y escalofriante, por el hecho de que durante unos segundos suelen escucharse extraños gritos de fondo, tal y como si algo más estuviese pasando en la habitación desde donde se está realizando este directo. Si te quieres aventurar en este en vivo, abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Ya me contará si es que fuiste testigo de estos escalofriantes gritos, o quizá si descubriste algo más escalofriante. Algunos se atreven a mencionar en que Alina se encuentra pidiendo auxilio implícitamente. Mientras tanto, seguiré de cerca la cuenta para ver si existen más pistas de lo que pudiera estar sucediendo en esta joven, o si simplemente se trate de una táctica para llamar la atención. Al final, tú tienes en la última palabra. La evidencia que estás por ver me la hicieron llegar a través de mi Facebook. La escena muestra a una persona paseando en un columpio a la luz de la luna. Lo extraño aquí es que quien captó esto menciona lo siguiente. Grabé esta persona cuando estaba columpiando, pero después volví a ver el video y me llevé un susto. En efecto, pareciera que aquella persona, en algunos segundos de grabación, cuando se encuentra columpiándose hacia adelante, desapareciera frente a cámara. Producto de juegos de luz y oscuridad, o realmente estamos ante una evidencia de índole paranormal. Cuéntame, ¿qué opinas al respecto? El siguiente registro tengo que decirte que es totalmente extraño y escalofriante. Lo que estás por ver, se trata de un registro de una cámara de seguridad instalada en la casa de Chris, un hombre estadounidense. Al llegar a casa después del trabajo e intentar preparar algo de comer, le sucedió algo extraño que afortunadamente logró estar dentro del encuadre de la cámara. Primero que nada, observen atentamente el extraño comportamiento de sus perros después de que Chris sube las escaleras. Pareciera como si observaran a alguien o algo en el primer piso. Después de esto, sucedía algo totalmente extraño. Observen detenidamente el objeto sobre la mesa. Sentido en el primer piso. pudiéramos pensar en casualidades o quizá producto del viento sin embargo el comportamiento de los perros es justo lo que hace de este caso algo escalofriante se dice que cuentan con habilidades especiales que pueden incluso llegar a captar eventos sobrenaturales eventos que para nuestros sentidos son totalmente imperceptibles y es que el caso continuaba un segundo vídeo confirmaba nuevamente que algo en la casa no iba del todo bien y que en efecto podría estar siendo habitada por una entidad desconocida quiero que observen atentamente el comportamiento de uno de sus perros al estar justo en la sala son las 12 40 de la noche y es ahí donde comienza a gruñirle algo que pareciera estar en el techo muy atentos tan solo imagina el hecho de que el perro pudiera estar observando algo sobre el techo quizá una entidad que de alguna manera se encuentre suspendida y que esté observándote a ti únicamente moviendo su cabeza hacia donde te muevas los registros continuaban esta vez cruz pretendía llevar a cabo un experimento poner a prueba si realmente había una entidad habitando en casa a través de unas esferas de luz le pediría aquello que estuviera acechándolo moviera de cualquier forma las esferas y activar a las luces dejando estas en escena para que las cámaras lo registrarán absolutamente todo lo que sucedió aquella noche fue realmente extraño e inquietante de hecho el propio crisis lo describía textualmente de la siguiente manera creo no dormiré esta noche muy atentos muy atentos muy atentos muy atentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin duda, un comentario totalmente escanofriante Que si bien resultaría real Pudiéramos estar o ante la entidad en efecto de una pequeña O quizá de una entidad impostora Que como bien te lo he compartido en videos anteriores Se tratan de entidades que se hacen pasar por inocentes Para intentar ganar de alguna manera la confianza de sus víctimas Me gustaría que compartieras tu punto de vista ¿Qué crees que esté habitando en casa de Chris? ¿Y qué consejos pudieras darle para mejorar las cosas? ¿Qué harías si estuvieras en sus zapatos? ¿Qué harías si de momento realmente logras observar aquella entidad sobre el techo de tu habitación? Sígueme en Facebook Arroba el mundo de cabeza Abajo, en la descripción de este video te dejaré un enlace directo Esto es El Mundo de Cabeza Buenas noches ¡Suscríbete al canal!